Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy vamos a hacer una rutina de tapping, que es la que ganó después de sweep picking en la encuesta. Bien, vamos a hacer unos ejercicios como bien elementales para trabajar todas las diferentes formas en las cuales podemos llegar a hacer tapping. Algo similar a lo que hicimos con sweep picking. Vamos a hacer el overview de los ejercicios. ¡Gracias! ¡Gracias! al aire. Vamos a hacer cuatro veces en cada uno. Y después dos y dos. Y podemos repetir las veces que queramos. Bien, el segundo es, nos estamos como salteando un paso acá, pero bueno, vamos a hacer en dos cuerdas, sin cuerdas al aire y vamos a hacer un doble tap en una de las cuerdas. Esto es así. Este que es doble, hacemos tap, pull off al siete. Y después lo hacemos normal, ¿no? Dos veces normal y en la tercera. Para el tercero vamos a hacer un tap usando la pentatónica en sol menor y vamos a mantenernos con la mano derecha en el diez. Sí, fíjense que cuando llegamos a la primera cuerda de vuelta, ahí hay un doble tap. Fíjense que todo lo estoy haciendo con la púa en la mano. Es porque es como más realista practicar el tapping con la púa, agarrando la púa, porque la mayoría de las veces vamos a estar tocando con la púa y vamos a pasar a una parte de tapping, no vamos a hacer solamente una parte de tapping, ¿sí? Que hablando de solamente parte de tapping, ahora viene una parte que es tapping con las dos manos. Bien, esto es un poquito más complicado porque depende no sólo de lo que hacemos, sino del sonido que tiene la guitarra. Si tiene demasiada distorsión puede sonar como bastante sucio y si tiene muy poca puede no llegar a sonar. Entonces tenemos que encontrar como el balance. Esta distors que estoy usando yo es bastante fuerte, así que no sería la distors correcta para tocar esta parte, pero les voy a mostrar cómo sería. Entonces lo que vamos a hacer es armar un acorde de novena con la mano izquierda, en este caso en el mi, ¿sí? Es sólo fuerza a la mano izquierda esto. Sí, con la mano derecha vamos a hacer un tap, pero no podemos dejar que suene todo junto. Lo que no se va a apreciar. Entonces hay que ir tocando y hay que ir sacando. Y la mano derecha se tiene que encargar de mutear las cuerdas que vamos dejando en el camino. Después pasamos a una posición mayor. Atención a los dedos de la izquierda que es 1, 2, 4 y el 3. ¿Sí? Y por último vamos a hacer una variación de ese mismo ejercicio. donde tenemos tapping con dos dedos de la mano derecha. Entonces vamos a hacer... Hasta ahí es igual y vamos con el dedo 3 a agregar la primera cuerda. Uno es en la segunda cuerda y el otro es en la primera. Música 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 Música